¡Hola, querentes! ¿Cómo están? Espero estén súper bien, mis amores. Hoy vengo feliz porque vengo en colaboración con una chica que es espectacularmente preciosa, hermosa y que más que yo introducirla es el canal de Karen Lobos y las invito a que vayan y se suscriban si ya se aburrieron de verme solo a mí, mis hermosas. Pueden ir a ver a esta chica que también hace maquillaje y hace un maquillaje espectacular. Mis amores, hoy les traemos un contenido que es con los colores azules. Como ustedes ya saben, Kim Kardashian sacó su palet, pero como yo no quería ir a gastar, yo hice el reto, miren, ahí está ese look, es el que yo ando. El reto de esta chica de hacer su color son las que tengo en casa. Si ustedes, mis amores, no tienen que ir a gastar, Karen también les trae su opción. Espero les guste, espero les agrade. Y si quieren ver la opción de Karen Lobos, va por favor, los invito a que vayan a su canal y no olviden suscribirse al canal de ella y dejarle mucho amor. Los amo, los quiero y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!